Música Aquí murió un policía, lo alinearon Aquí paró a juntar para allá y allá lo alinearon y ahí quedó Hola, buenos días So, I'm back to Medellín In the same Airbnb that I've been in February The past February Pretty happy to be here It has been an intense month in Dominican Republic But I'm happy to be here now in Colombia So, today, this morning, I'm going to do my first video And I'm going to visit La Comuna Trese So, join me today in this tour of La Comuna Trese The less touristic parts La Comuna Trese I'm going to visit La Comuna Trese I'm going to visit La Comuna Trese I'm going to visit La Comuna Trese The first continue to visit La Comuna Trese I'm going to visit La Comuna Trese That this neighborhood is also cool Well, how can I say... Y acá no hay reglas como en la calle? Cada persona hace lo que quiere con el carro o la moto? Ah, sí, que parquean los carros en las calles. Sí, eso. Ya últimamente hay muchos carros en la calle. Medellín es un parqueaje. Hay reglas, pero nadie las sigue. En algunas partes de Medellín sí, hay gente con cultura. Por ejemplo, donde estoy yo, más tranquilo. Donde estoy yo a Las Palmas, el barrio no hay mucho caro, es muy como en la naturaleza. Y la otra cosa es que el espacio, es el espacio. No hay espacio para... estos barrios no fueron pensados para que hubieran carros. Entonces, como no hay esos espacios para parquear, las casas no las hicieron con parqueaderos, hay que parquear en la calle. Claro, que puede ser uno. Es una base militar. ¿Por acá? Sí, es una base militar, esto. Porque está en toda la cresta de la montaña. Está en un punto estratégico. Pueden ver qué está pasando del lado de allá. Pueden ver qué está pasando del lado de acá de la comuna también. Están aquí, si es muy bueno. Es un punto estratégico. Toda esta parte de al lado de acá', sigue siendo que me da cruz, pero esta parte... ...es un punto estratégico. no te vay, no te vay hola caminando vale y acá hay caballos que caminan así por la calle no, eso debe ser de alguien, sino que los sueltan de una quebrada los sueltan jugué futbol mucho tiempo cuando estaba más joven en equipos pues local sí y yo realmente quería ser jugador profesional de futbol todos nunca lo vi como un nunca lo vi como algo pero por lo que yo sí tenía que trabajar y por lo que tenía que entrenar y eso no pero pero sí me hubiera gustado claro entonces yo entrenaba en equipos de futbol locales equipos con presupuestos muy muy bajitos prácticamente los padres eran quienes sostenían los equipos de futbol si íbamos a ir a jugar a otro barrio no había no teníamos carro no teníamos nada teníamos que ir en transporte público entonces nos íbamos todos juntos una vez en un camión una vez en un camión nos íbamos todos atrás íbamos a un torneo que se llama la PonyFootball la PonyFootball es el torneo infantil de futbol más importante del país entonces cuando yo lo jugué se celebraban 20 años de haberse creado el PonyFootball ya eso fue eso fue en el 2000 2003 yo creo 2002, 2003 más o menos que yo jugué el PonyFootball y y ya ahora ahora vienen equipos internacionales vienen equipos de Brasil vienen equipos de otras ciudades de Colombia antes eran solo de Colombia gracias gracias teníamos uniformes cuando empezamos a conseguir plata con el equipo hablamos de los paramilitares en el recorrido los paramilitares en Colombia hay un conflicto armado en el cual hay tres grupos participando principalmente que son las guerrillas que son de corte izquierda el gobierno y los paramilitares que son de conservadores de corte de derecha los paramilitares cuando toman el control de Comuna 13 y antes durante las operaciones militares y esto desaparecían los cuerpos y los tiraban en la escombrera o sea se llevaban a las personas los mataban y los dejaban en la escombrera es una verdad incómoda por decirlo así algunas personas sobre todo el gobierno no quiere hablar de eso pues el estado en general pero sí se conoce como una de las ¿cómo se dice? mass graves uno de los más grandes mass graves en... en... en Latinoamérica en toda Latinoamérica no solo en Colombia no solo en Colombia no solo en Colombia esto todo es ensalado pero todavía hay guerra acá en Colombia sí pero no como antes ah menos mal es que... es que... en los noventas en los noventas Colombia era un estado fallido o sea el estado no existía eh... muchos 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 lugares estaban abandonados por el estado entonces... eh... las guerrillas controlaban mucha parte del territorio en Colombia ahora eso ya no sucede en el 2016 la guerrilla más grande que existió en Colombia que fue en las FARC se... se desmovilizaron firmaron un tratado al paz con el gobierno y ya son un partido político menos mal pero la guerra ya no existe no, ya no... ya no... no existe como antes aquí también aquí también aquí también es... es más... más... más barrio eso es de un parcero no sé más qué llamar Jan Faya Juss Graff esos son menos conocidos de lo de la independencia Sí, Jan Falla es un grafitero, rapero, yo es grafitero también. Estos yo no los conozco. Estos tampoco los conozco. No, no los conozco. ¿Tú también hiciste eso en el pasado? No, no. Yo hice poco cuando era niño, pero nunca me dio la pasión de seguir. ¿Esto es especial? Sí, solo eso. No es todo, claro, claro, claro. No estaba bromeando. Hay otro museo también, hay otro cementerio que al mismo tiempo es un museo. Es el museo-cementerio de San Pedro. Aquí en el norte de la ciudad y es un museo y cementerio al mismo tiempo. No sé si notas, ves que aquí los... es más común ver cementerios así, con bóvedas. En vez de que la gente esté enterrada en tierra, en bóvedas. ¡Arriba! 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 Yo no soy guía porque no estudié pero yo también trabajo con tantas historias. Yo sé todo en una historia desde 1978 creo acá hasta donde vamos. ¿Usted vive acá? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Y cómo es vivir acá? Muy bueno, excelente en este momento. Antes del 92 al 2002, que fueron 10 años de guerra, después con la milicia. Pero ahora es más tranquilo. Vale, gracias. Ah, yo no lo había visto antes. Si no que venga yo le digo pues. A mí me dicen los mismos, yo he hecho de las galerías, que yo puedo ser guía. A mí me pagan. Yo soy profesora y me pagan. Yo he ganado aquí con italianos... Ah, ya lo hiciste. Hiciste el guía otra vez por acá. Yo he hecho tours. A mí me pagan, yo los traigo desde las escaleras eléctricas, los llevo al plan del Che, los llevo hasta el mirador del mono, los traigo hasta la torre... No. No.